Buenas tardes a todos. Sí, un poco difícil de pronto responder preguntas tan precisas, porque seguimos manteniendo el tema de que el equipo es el que debe ir en conjunto hacia anotar los puntos o hacia defender los puntos. Entonces, creo que lo vamos a seguir enfocando de esa forma, sí tuvimos muchas complicaciones como se dieron cuenta en la parte ofensiva, no pudimos generar drives acordes a la necesidad del juego, pero el esfuerzo de los jugadores está ahí, finalmente siguen intentando, igual que todo el equipo, darle la satisfacción a la afición que tanto nos ha apoyado. La verdad es que creo que necesitamos seguir trabajando todos, tener esa comunión, tanto mental como física, hacer el esfuerzo en conjunto y vamos a encontrar respuestas finalmente, pero las queremos encontrar en el campo de juego, no fuera de. Eso es lo que estamos buscando y vamos a seguir trabajando en la semana para encontrarlas ahí en el campo. Si no, afortunadamente Brandon está bien, la verdad es que con el transcurrir del juego y con el tiempo necesitamos modificar en la ofensiva, tal vez el tempo, ¿no? Alex se lanza el balón más rápido, se deshace del balón más rápido, empezamos a buscar esa solución. Creo que nos funcionó al principio, pero desafortunadamente pues tener una diferencia como la que teníamos ya en el cuarto cuarto, pues nos obligaba a ir avanzando más de lo que el tiempo nos permitía. Ese fue el motivo, afortunadamente Brandon está bien, Alex está bien y bueno, pues el equipo seguirá trabajando como mencionaba. Sí, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en la semana para preparar ese juego, ahí definiremos la estrategia y justo uno de los objetivos que tenemos es esa, disfrutar el juego, disfrutar el juego, que no nos estrese tanto la situación. Como bien mencionas, hay jugadores que tienen mucho talento, que disfrutan atrapar un balón, hacer una tacleada. Creo que necesitamos acercarnos más a esos objetivos, a disfrutar el juego, a vivirlo, ¿no? Que de pronto nos salimos en cuanto a la concentración, por ahí algunos errores que nos costaron. Esos momentos que detonan el fútbol, tenemos jugadores que lo disfrutan afortunadamente, aquí mismo tenemos a dos de ellos y creo que en ese sentido darán una respuesta más concreta a esa pregunta. Pero en lo que a mí respecta, de eso se trata el fútbol, ¿no? Justo, estamos en un lugar donde agradecemos todo lo que nos pasa, las experiencias buenas, malas, convertirlas, insisto, ya lo hablamos, convertirlas en algo positivo y que cada juego sea una experiencia diferente. Eso es lo que estamos trabajando. Bueno, sabemos que Dinos es un equipo fuerte, desde que entró la LFA y pues solamente preparar el juego durante la semana. También prepararnos mentalmente, ¿no? O sea, que no nos pese en nombre de Dinos, ¿no? Hacer un buen scout y hacer las cosas que tenemos que hacer, no más, porque yo creo que esos fueron los errores ahora de la defensa, ¿no? En perímetro y linebackers, ¿no? Quisieron hacer de más y a veces las cosas no salieron. Al final ya empezamos a ejecutar como equipo y lo que teníamos que hacer y creo que ya se empezó a ver al final, ¿no? Un poco esa de la defensa que la gente está acostumbrada a ver, ¿no? Y pues solamente así, prepararnos para la semana contra Dinos. Va a ser un juego fuerte, pero no es imposible ganar. Sí, pues lo mismo, ¿no? Seguir con el positivismo, seguir trabajando, esto todavía no se acaba. Y bueno, algo que nos caracteriza como equipo es pelear hasta el final. Entonces, no esperen algo menos que eso ahora en Dinos. Como lo dije el partido pasado, regla de las 24 horas. Y bueno, a partir de mañana empezar a trabajar el scout contra Dinos, empezar a trabajar temas mentales para poder llegar a Saltillo, dar un buen espectáculo, un buen juego de fútbol. Pero lo más importante, que cuando pite el oficial tengamos esa paz mental de que lo dimos todo, trabajamos en la semana y fuimos a divertirnos, ¿no? Y desde luego, yo estoy muy seguro que si jugamos así, que si jugamos a divertirnos, que hacemos bien las cosas en la semana, el resultado va a ser favorable para nosotros. Siempre ha sido un clásico, ¿no? Siempre es un juego que se juega con mucha intensidad, que se juega con mucha agarra. Y bueno, este año no va a ser lo contrario, ¿no? Yo creo que los dos equipos vamos a dar un buen espectáculo. Hablando de Mexicas, como lo dije hace rato, no vamos por menos que ganar, ¿no? Y divertirnos, hacer las cosas bien, respetar asignaciones. Y bueno, seguramente pueden esperar un buen juego de fútbol, pero bueno, eso ya es un paso que va a suceder después de nuestro próximo encuentro, que es dinos, ¿no? Entonces, ahorita, sinceramente, como equipo, estamos más enfocados en lo que va a pasar en Saltillo que en lo que viene en un futuro contra Raptors. Desde que yo me uní a la Sangre Mexica en 2020, para mí Raptors siempre ha sido un clásico, desde que estaba con Mayas, ahora con Sangre Mexica, para mí siempre es un clásico contra Raptors y ese es uno de los equipos con los que más me gusta jugar en contra. Sí, afortunadamente ambos jugadores están bien, obviamente no como quisiéramos, porque tuvieron ahí esos contactos. En el caso de Cristian, justamente el reporte más reciente del médico es que le vamos a dar seguimiento, pero está reaccionando bien. También consideramos que solamente es un golpe, pero de todas formas vamos a mantener ahí el protocolo para asegurarnos que no tiene una complicación mayor. El reporte es que está evolucionando bien, ¿no? Esperemos que no tenga necesidad de parar, de ser necesario, por supuesto que lo haríamos, pero creo que hay de alguna manera un buen reporte con el golpe que tuvo. Y en el caso de Gabriel, él sí tiene molestias ahí en la rodilla, pero afortunadamente pudo estar pateando. Entonces, también vamos a entrar a la revisión del día lunes para ver cómo evolucionó su… Pues espero que no sea lesión y que solamente sea ahí una molestia, un contacto por el golpe que sufrió. Algo que también nos da un buen indicio es que él se sentía bien como para seguir pateando. Entonces, yo espero que los dos estén bien. Gracias, gracias por preguntar además.